Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada Pájaro rojo Pájaro rojo Pájaro rojo Usted que come Aquí no hay nada En Biricuta Puro peyote Pájaro rojo 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no